a Rodríguez y a José Rubén Mejía, ambos universitarios de nuestra querida Facultad de Derecho. Y antes de referirme brevemente a su semblanza, comentar con ustedes que el maestro Rubén Pérez, a quien le tengo una gran estima, quien es un gran profesional, lo he dicho en privado y en público, le disgusta que lo diga, pero yo como soy necio, pues insisto. Rubén Pérez nos propuso en el programa hablar de o construir estos conversatorios que nos permitan una discusión sobre todo entre las y los secretarios grupos pequeños, para hablar de temáticas al interior de la universidad sobre tareas que se desarrollan al interior de nuestra casa de estudios. Y bueno, pues un tema fundamental es el tema y tareas que desarrolla, desarrollan los cuerpos colegiados. La vida universitaria, y lo saben José Rubén y Esther, vive alrededor de la colegiación, de los cuerpos colegiados. En la universidad hay por lo menos cerca de mil órganos colegiados, desde luego el máximo órgano de colegiado es el consejo universitario, ahí Esther dará cuenta de la importancia de este órgano fundamental. pero lo mismo, el tema de los consejos técnicos, José Rubén también nos dirá esa perspectiva, pero hay comisiones dictaminadoras, pues hay consejos internos, comités editoriales, etcétera. La vida universitaria mayormente es colegiado. Y estos dos órganos son los órganos fundamentales que dan estructura normativa a el primero el consejo universitario de la universidad. No voy a hablar mucho porque nuestros invitados se referirán a estos temas. Y el consejo técnico al interior de nuestra querida facultad. Entonces, les agradezco, Esther y José Rubén, que hayan aceptado esta invitación que se hizo a través del maestro Rubén Pérez. Déjenme presentarles la semblanza en el caso de Esther García, pues ella actualmente está terminando realmente los estudios de licenciatura. Digo los estudios de licenciatura porque, bueno, pues seguiré estudiando, estoy seguro continuará, nunca dejamos de estudiar las y los abogados. Es consejera universitaria, esto quiere decir que representa, representa a las y los alumnos, si bien de la facultad de derecho, pues representa realmente los intereses de la universidad. Forma parte de el equipo representativo de la lucha olímpica de la UNAM, importante y parte de la formación integral de una universitaria y de un universitario, pues es el deporte, es el arte, es la cultura y celebro que Esther, pues complemente su formación en ello. Ha estado en justas deportivas representando a nuestra alma mater y medallista en cuatro ocasiones en justas juveniles en la propia institución. participa en foros deportivos y un tema fundamental, un tema que creo que es un tema hoy de la agenda pública, de la agenda nacional que ella aborda, es temas referentes al empoderamiento de las mujeres. Me parece que es un tema que nos incluye a todas y todos. Subcampeona nacional, nada menos que se le da la facilidad de palabra, subcampeona nacional de oratoria en el tribunal electoral, en un concurso de tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, con el tema que me refería, que es paridad de género. Directora nacional de empoderamiento juvenil en el Ateneo Nacional de la Juventud, que es una asociación civil, actualmente secretaria estatal de juventud y fomento al deporte en la Alianza Global de Jóvenes Políticos del Estado de México. Es decir, fíjense en la importancia de algo que no debemos olvidarnos, y ayer hacía referencia a ello en un evento. La participación que debemos de tener las y los ciudadanos. Entonces, hoy debemos de participar, y la participación no se limita a ejercer nuestros derechos políticos. No, va más allá. Es participar en la toma de decisiones de la vida económica, social y cultural de nuestro país. Y por eso, pues, celebro que participe en estos temas. Bueno, también ha recibido premios de la municipalidad de en talento juvenil en mi juvenesa en 2020, y cierro como algo similar a cuando yo digo cómo no la voy a querer a esta universidad. Ella también es feliz y orgullosamente de Ciudad de Zahuacoyo, Estado de México, diría también. Déjenme referirme ahora a José Rubén Mejía, pues, en su semblanza, nada menos que tiene la tarea importante de ver las tareas más significativas de nuestra facultad de derecho, nuestra, diríamos, casa, la casa, máxima casa de la UNAM, pero también una de sus partes fundamentales que es nuestra querida facultad de derecho. Nada menos en esa participación, en ese entusiasmo juvenil de José Rubén, en esa inquietud que mueve a las y los jóvenes y que con inquietudes de aportar. Está la de ser fundador de la Sociedad de Alumnos Just Caternum, y en esa nomenclatura, en esa razón social, pues, se dice mucho, ¿no? Entonces, es parte de lo que hoy México requiere, ¿no? Esa, en la búsqueda de esa unidad dentro de la pluralidad y la diversidad. Pues, sus inquietudes lo llevan a que ha identificado que sin conocimientos, pues, o con conocimientos podemos aportar de mejor manera, y se ha induido, o ha impulsado y es fundador de un curso de capacitación jurídica para el bachillerato de la UNAM, posee las consejos, ¿no? Es decir, ese compromiso social de electos universitarios, esos valores que nos animan a las y los universitarios, pues, está el compromiso social de aportar hacia los demás. Aquí se refleja. Esa participación también lo ha llevado a ser fundador y secretario de la Asociación Civil Cairos México Joven. Es decir, hoy los jóvenes son el presente y el futuro de esa búsqueda por hacer de nuestro país un mejor México. Inquieto como se ve, se percibe con esa seriedad que lo caracteriza, pero pues ha sido ganador, en primer lugar, del concurso de derecho internacional humanitario, organizado por el, nada menos por el Comité Internacional de la Cuerpoca. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos entrelazan, ¿sí? Van de la mano. El sustrato de ambos es la dignidad de las personas. Déjenme comentarles, la dignidad es lo que nos identifica e iguala como seres humanos, porque es intrínseca al ser humano. en sus experiencias, nada menos que tiene haber concursado en un ejercicio de simulación judicial, trascendió con banderas, porque lo hizo ante la Corte Penal Internacional en 2021, organizado por esta institución, buscando esa justicia universal, este organismo internacional, para que este tema, este flagelo de la impunidad, pues pueda revertirse, y obtuvo, quedó en tercer lugar. Como, y bueno, hoy su experiencia que tiene en el Consejo Técnico, pues también, eh, eh, nos vemos, nos vemos beneficiados con las determinaciones que se toman, porque aporta la experiencia que previamente tuvo como consejero universitario en el pasado. ¿Desde dónde viene su inquietud? Desde el sistema de bachillerato, es decir, fue consejero universitario de la preparatoria de la UNAM. Bueno, creo que me he extendido, pero me motivaron estas currículas a decir esto, porque creo que es el reflejo de lo que hoy la comunidad juvenil, de nuestra facultad, preocupada por temas de interés, pues, vean, y vuelvo a insistir, esa participación, si sumamos participaciones, construiremos dentro de la diversidad y pluralidad, pues, la construcción de un México mejor. Les agradezco, eh, Esther y Rubén, pues, que hayan aceptado, y estoy seguro que las jóvenes y los jóvenes aquí presentes, pues, eh, tendrán un diálogo, una interacción con, eh, nuestros jóvenes, eh, representantes. Me siento orgulloso de pertenecer, pertenecer a los colores universitarios. Gracias, Esther, gracias, Rubén, gracias, Rubén. Muchas gracias, señor. Eh, pues, eh. Muchas gracias. Al contrario. Pues, sin mayor preámbulo, le daríamos la voz a nuestra y nuestro invitado del día de hoy. Por favor, Esther y Rubén. Antes que nada, pues, igualmente agradecer maestro Rubén, maestro Luis Raúl, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de poder estar aquí, y lo que comentamos un poquito, Esther y yo, es que vamos a hacer una breve presentación, y ya de ahí partimos para el diálogo, si no hay ningún inconveniente. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, igual, muchas gracias, eh, maestro Luis Raúl, por la invitación, maestro Rubén, agradecidas, pues, agradecidas y agradecidos por este espacio, porque justamente las juventudes podamos, eh, pues, seguir alzando la voz en cualquier espacio en el que nos encontremos, y muchas, muchas gracias, me siento muy feliz de estar por aquí. Buenos días, pues, justamente, eh, esta, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la promoción y protección de los derechos humanos, pero desde el Consejo Universitario y Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, y con esa gran extensión que ya hicieron, eh, que nos hicieron favor de presentarnos, pues, bueno, yo les voy a hablar desde el Consejo Universitario, que soy su consejera universitaria alumna, y mi amigo Rubén sobre el Consejo Técnico alumno de la Facultad de Derecho. Eh, bueno, pues, en un primer momento, eh, quiero explicarles que en las diapositivas nosotras y nosotros tratamos de poner imágenes para que fueran más visuales para todas y todos ustedes, y explicarles como, eh, más a la viva voz, y a que las fotos puedan visualizar un poquito de qué se trata. Eh, aquí pueden ver, eh, pues, justamente la Biblioteca Central, porque el Consejo Universitario, como ya lo había referido muy bien el maestro Raúl, es este órgano, el máximo órgano de gobierno interno dentro de la universidad, esto que quiere decir que se encarga de todas y las, de todos los asuntos que existan dentro de la máxima casa de estudios, y esta a su vez es dividida por comisiones, eh, está la comisión, eh, pues, comisión de género, comisión académica, comisión, eh, legislativa, por ejemplo, y, eh, yo, Esther, me encuentro en la comisión de mérito universitario, eh, justamente en esta comisión nos encargamos, eh, de votar a todas, todo lo que tenga que ver con el meritazgo de quienes, eh, formamos parte de la universidad, esto es desde las medallas de la preparatoria, hasta las, eh, medallas al mejor promedio de la licenciatura, los maestros en medio. Sí. Parece que tiene, eh, algún problema con la transmisión, no sé si tú quisieras, eh, eh, continuar, Rubén. Sí, maestro, sin problema, este, bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva, que es el consejo técnico, ya como nos adelantaba un poquito, Esther, pues, esos son órganos representativos, y como mencionaba el maestro Luis Raúl, eh, tenemos estos órganos en toda la universidad, en la facultad de derecho tenemos el consejo técnico, que se integra en su mayoría, pues, por representación, eh, de maestros, y tenemos cuatro representantes estudiantiles. En este entendido, el consejo técnico, ahora ya abarcando un poquito las funciones, se encarga de tocar prácticamente todas las temáticas que se inmiscuyen en la facultad, desde, eh, el inicio de la reforma a un plan de estudios, desde el calendario estudiantil, hasta, pues, cualquier problemática social que estemos afrontando, eh, igual se encarga de atenderlo, de iniciar planes, de iniciar proyectos para, para transformar esta situación, y nosotros como estudiantes tenemos una participación un poquito diferente a lo usual. Eh, actualmente, eh, nuestra, nuestra facultad, como les comentaba, cuenta con cuatro representantes estudiantiles, eh, nos encontramos distribuidos en octavo, sexto, y cuarto semestre, y vamos a platicarles un poco adelante de cuáles han sido las herramientas que hemos tenido para acercar, acercarnos al, al tema de los derechos humanos, y practicar su promoción y protección. Me parece que este era uno, no regresado, entonces, si no tenía inconveniente, maestro, pues, continuamos con la presentación en lo que se le incorpora. Sí, por favor. Ok. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son las acciones que hemos implementado desde la representación estudiantil para la promoción y protección de los derechos humanos? En general, nos hemos centrado, eh, en dos situaciones clave. Eh, nosotros antes de ser consejeros, pues, ya éramos estudiantes, y habíamos, nos habíamos precatado de dos situaciones muy importantes. La primera es que, al igual que en cualquier plantel de UNAM, la facultad tenía problemáticas, tanto en promoción como en protección de derechos humanos, pero el primer factor para atenderlas es percibirlo, y el segundo es dialogarlo, y ya, pues, en un tercer plano podemos hablar de una solución. En este entendido, lo que hemos procurado en mayor medida es generar en primer lugar este diálogo con los estudiantes. Eh, estar atentos de qué o cuáles son las problemáticas que percibimos que afectan estos derechos humanos, o cómo también podemos darle difusión a los derechos humanos que tenemos a nivel universitario, o bien a nivel personal, que incluso pueden llegar a ser vulnerables. En este entendido, pues, lo que hemos tratado de hacer es generar múltiples puentes de diálogo, eh, desde reuniones de Zoom, ahorita, pues, tenemos esta modalidad que nos ha servido de mucha ayuda para poder conocer a nuestros compañeros y también platicar con ellos. Eh, muchas veces no nos percatamos de que estamos sufriendo una violación o una afectación a nuestros derechos humanos hasta que lo platicamos y nos percatamos de ello. Entonces, jurado en mayor medida, es este diálogo, este asesoramiento, y el asesoramiento a la comunidad para platicarles bien cuáles son los derechos que tenemos como universitarios y cómo podemos protegerlos y promocionarlos. Ya una vez hemos comenzado con este diálogo, ya una vez hemos tenido una cierta recopilación de quejas, de experiencias y de acontecimientos, es cuando empezamos a realizar algunos proyectos en su promoción. Eh, por ejemplo, este nos va a hablar un poquito más adelante del proyecto que realizaron las consejeras para darle mayor promoción a los derechos de los mujeres y de los recientes eventos que ocurrieron. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, pero también hemos hecho realizados proyectos de carácter cultural, como fue, por ejemplo, el torneo de fútbol, que vamos a platicar un poquito más adelante. Este, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eh, desde que comenzó la, la campaña y ahorita en lo que esta regresa, pues voy a adelantar un poquito con las diapositivas, igual, para no cortar el espacio y el tiempo. Eh, desde la campaña, pues, promovimos esta idea de, de la diversidad de pensamiento. Eh, muchas veces en la facultad, eh, se nos ha dicho que la casa, la facultad es la, la escuela del diálogo abierto, del respeto a las ideas, pero la verdad es que nunca hemos practicado este diálogo, o al menos no lo habíamos sentido de nuestra parte. No es tanto que exista, eh, una censura de otros compañeros, o que exista una censura en algún sentido, sino que no tenemos la cultura de hacerlo. Entonces, lo que hemos promovido ha, ha sido que, pues, realmente la comunidad se acerque con, con nosotros, con nosotras, y nos platiquen de cualquier situación. Eh, afortunadamente, esta práctica que iniciamos desde la campaña, pues, nos ha funcionado muy bien ahora ya en la gestión, eh, y sobre todo porque como estudiantes podemos vivir miles de situaciones, miles, miles de situaciones, desde problemas con la inscripción, problemas con una materia, problemas ya, pues, a lo mejor de algún altercado físico, emocional, en la facultad, eh, u otras cuestiones, y pues, también en estas situaciones, eh, llegan muchas afectaciones a, a los derechos universitarios, por tocar algún tema. Eh, en este entendido, eh, otra cosa que hemos, eh, también tratado de priorizar, es que las personas con las que tratamos, conozcan un poquito del tema que les está afectando, para que si otro compañero suyo sufre dicha situación, pues, pueda saber cómo reaccionar, o cómo acercarse a dicha a dicha temática, con qué autoridades, o con qué entes se pueda acudir para resolver esa problemática. Eh, en la UNAM tenemos, eh, pues, entes muy importantes de defensa de los derechos universitarios, tenemos la defensoría universitaria, pero la verdad es que no está muy, eh, promovida su, su utilización, su, bueno, acudir a la misma, porque luego no hay mucha confianza por parte del alumnado para acudir a métodos institucionales. Entonces, pues, lo que les hemos dicho es que, eh, en estas situaciones donde ya hay una afectación más importante, que se requiere una, eh, operación, pues, ya un poquito más de carácter jurídico, es que se acerquen a, a los entes correspondientes y les vamos apoyando en lo que requieran. Eh, nosotros, pues, como consejeros técnicos universitarios, tenemos cierta, eh, ciertas facultades, pero no tenemos la facultad que tiene, por ejemplo, la defensoría universitaria. Entonces, promovemos el acompañamiento, pero sobre todo, pues, los animamos a que, a que participen, a que busquen animarse, a, a lo mejor están viviendo una situación muy complicada, pero lo mejor es acudir a ella, o en su caso, realizar la denuncia, o en su caso, buscar la manera para solventarla, para que otros compañeros y compañeras no tengan que pasar nuevamente por ella. Eh, siguiente, por favor. Eh, bueno, en esta dinámica que hemos tenido de acercarnos a la comunidad, eh, nos hemos entrado en dos puntos, como mencionaba al inicio. El primer punto son las charlas informativas, y el segundo es un formulario de, eh, electrónico que hemos creado. Eh, en el primer punto, pues, lo que hemos buscado es crear, afortunadamente, ahorita contamos con las llamadas en Zoom, pero también hemos hecho charlas presenciales para hablar con los compañeros y directamente tratar afectaciones serias. Creo que estos dos años, pues, fueron una situación bastante dura por el tema de la pandemia, pero también afectó gravemente la comunicación que teníamos con los compañeros, porque, por ejemplo, a las generaciones de nuevo ingreso, de segundo y cuarto semestre actualmente, no habían pisado la facultad. Entonces, al no haber pisado siquiera la facultad, pues, no tenían una referencia, un contacto, y tenían múltiples dudas en casos de que, pues, se les llegara a vulnerar algún derecho o se les llegara a afectar. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es esa, eh, esa, esa capacitación de las personas de saber cómo funciona un poquito la facultad, los entes a los que pueden acudir en caso de tener alguna problemática, y, pues, estar atentos con ellos para acompañarles en el procedimiento. Eh, por otro lado, eh, también hemos creado los formularios de fácil acceso, en los cuales, pues, cada alumno en cualquier momento de cualquier día puede entrar a un enlace y en el mismo, pues, platicarnos un poquito de su problemática, decirnos cuánto tiempo ya con la afectación, y, pues, un número de contacto ya. Tratamos de, de dedicarnos con ellos a la brevedad. Hemos tenido buenos resultados porque, pues, muchos compañeros nos han dicho como, yo no tenía idea de qué tenía que hacer, y ya me remitieron a la autoridad correspondiente, ya me remitieron a la, al ente correspondiente, y ya pude solucionar ese tema. Siguiente, por favor. Eh, igual, un, un aspecto que hemos realizado un poquito más de manera directa es la promoción al deporte. Eh, ahorita, Esther, si regresa, pues, nos puede platicar un poquito más de, de su experiencia, pero, pues, mencionaba el maestro Luis Raúl, eh, el deporte en la, en la facultad de Derecho, y en la misma UNAM, exactamente promocionado, y es, nos brinda una gran cantidad de posibilidades para, desde, o sea, el deporte lo vemos de dos enfoques. El primero, pues, como el beneficio al derecho a la salud, y el segundo, pues, también como expresión social, y las múltiples situaciones que la acompañan. En este entendido, la facultad de Derecho cuenta con aproximadamente más de 20 equipos representativos, desde el equipo representativo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de vólibol, de natación, de varias, este, varias ramas del deporte, y la verdad es que muchos estudiantes estaban muy animados por participar, pero por este tema de la, de la pandemia, eh, directamente, pues, este, hicieron alguna, alguna, algún distanciamiento que no les permitió adquirir información. Eh, para ello realizamos dos actividades presenciales. La primera igual fue poner un stand de información directamente en, en la jardín de los seméritos, que nosotros consideramos es el punto más visible de la facultad, y del que todos pueden, eh, pues, percibirse de que, de que hay alguna información, de que hay algún evento, y ya ahí lo que hicimos fue invitar a todos los representantes, a los capitanas, a los capitanes, para aplicar esa experiencia, y motivar a las personas a que se puedan, este, inscribir en los deportes. Igual, este, maestro, no sé si guste que sigamos en esta dinámica de la presentación, o si usted quiere hacer alguna pausa, o hacer alguna pregunta. Eh, Esther está teniendo dificultades para conectarse. Sí. Ah, ya está. Sí. Bueno, entonces, si, si Ester, quisiera continuar con la presentación. Sí, maestro, sin problema. Creo que. Pues, eh, Rubén, eh, no es mucha molestia, que pudieras continuar tú, y que, eh, pudiéramos ver si se puede incorporarse a Ester, sin, con, con un poco más de posibilidad de señal. Sí, maestro, maestro, no, no es ninguna molestia. Este, bueno, en continuidad con este tema de la promoción, eh, también nos animamos un poquito a directamente organizar un torneo competitivo, porque a lo mejor no es lo mismo participar en un deporte de manera profesional, de manera continua, a participar en un concurso deportivo con tus compañeros o compañeras. Eh, en este sentido, eh, siguiente diapositiva, por favor, eh, creamos un poquito, eh, lo que fue el concurso de fútbol, del que vamos a platicar un poquito más adelante, y más directamente. Eh, otra cuestión en la que también hemos hecho difusión, es a la promoción de los moctores, que son las competencias de derecho, básicamente internacional, internacional penal, de arbitraje, de comercio, y de múltiples variantes, y que consideramos también pinta una experiencia muy diferente al universitario para su capacitación y para el disfrute de sus derechos universitarios. En este entendido, la facultad cuenta con alrededor de más de 16 equipos, que actualmente compiten año tras año, inclusive semestre tras semestre. Eh, para ello, pues, repetimos un poquito la dinámica que tuvimos con los equipos representativos del deporte, citamos a sus capitanes, a sus capitanas, a sus representantes de anterior participación, y vinieron a platicar con los compañeros y las compañías de la facultad, un poquito de su experiencia, un poco de lo que hacen y todo lo que vale. Afortunadamente, igual, salió muy bien, eh, y, y muchísima gente se inscribió, incluso nos comentaban algunos que pues tuvieron como ese, eh, beneficio de que ya iban a cerrar la convocatoria, la inscripción, y pues les llevaban muchas personas más interesadas. Eh, estos temas los tocamos principalmente por el derecho al acceso a la información, porque la UNAM es verdaderamente gigantesca en todo lo que nos brinda. Eh, en este sentido, pues, hablamos en este momento de actividades deportivas, de actividades culturales, pero también podemos hablar, este, de las actividades de intercambio, de las actividades de beca, pues, que al final son derechos universitarios, y que muchas veces no se utilizan. Por ejemplo, en el apartado de becas de intercambio, al extranjero, sea a otro continente, al mismo continente, muchas veces, eh, los estudiantes de la universidad no se enteran, y es tal el grado de, de personas que, que quedan vacantes en la, en esta posibilidad, que se abra una segunda convocatoria, con cientos de opciones para todas las personas, para que apliquen, y realicen, este, esta, esta oportunidad. Entonces, pues, lo que hemos promovido también mucho, es que se enteren las personas, que sepan los estudiantes, eh, que es todo lo que pueden hacer en la universidad, y todo lo que pueden aprovechar. Eh, siguiente, por favor. Eh, bueno, si gusta, maestro, esto la dejamos por si usted regresa, para que nos cuente un poquito más a detalle, eh, cómo les fue a las compañeras, participando y coordinándose con las, con las demás compañeras en la marcha del 8 de marzo. Eh, otro punto que también hemos estado atendiendo, ha sido el de los servicios de, de salud y de higiene de la facultad, eh, y pues, básicamente también de, de servicios de apoyo. Eh, eh, la, hace poquito tuvimos una situación con el techo de unos baños, porque hay algunos aspectos de la facultad que quedaron un poquito despegas después de la pandemia. Eh, consideramos un poco que el regreso a clases presenciales, pues, cambió otra vez todo el panorama, y nos seguimos acoplando a este ritmo. En este entendido, pues, sabemos que hay múltiples quejas y situaciones desde los baños hasta el uso de, de, del jardín de los eméritos con los conectores, y pues, para ello también hemos buscado estar atentos, eh, en primer lugar, pues, para percatarnos de que haya una problemática, de que no se está, eh, realizando el servicio como debería, y pues, en segundo lugar, eh, con el apoyo del estudiantado solicitando que se realicen las reparaciones pertinentes. Eh, actualmente, pues, en el tema de, de los baños de la facultad, aunque hay algunas mejoras por realizar, bastantes, eh, pero ya lo estamos trabajando, y, eh, en cuanto, por ejemplo, eh, los espacios para cargar, pues, dispositivos, y la misma, eh, restauración de algunos de los techos, además de, de los baños de la facultad, pues, ya también está realizando, porque además, eh, el no mantenimiento de, de la facultad, pues, puede llegar a generar un riesgo para el alumnado. Entonces, ya también la misma facultad ya lo estaba trabajando, y, pues, únicamente hemos estado identificando cuáles son los aspectos que como alumnado destacamos más, y que se tienen que atender de una manera más prioritaria. Siguiente, por favor. Eh, esto es un poquito de los que les, les comentaba hace un momento, eh, además de la promoción para que se inscriban a un equipo oficial, pues, también realizamos el primer torneo de, de fútbol de la facultad, tenía años que no se realizaban, y, pues, más que nada lo hicimos para que los, la, las personas, los estudiantes se fueran acercando un poquito a esta dinámica, y, más que nada, para que conviviéramos y para que nos acercáramos como, como, otra de las situaciones que nosotros nos percatamos un poquito antes de entrar a las consejerías, era un tema de la división estudiantil, y, y pues, volvemos a esta dinámica. No podemos, eh, crear un, un ambiente adecuado de diálogo si primero no nos conocemos, si primero no tenemos una comunidad que, que se respete, que se conozca, y, y ya posteriormente, pues, podemos llevar al diálogo el resto de cuestiones. Eh, afortunadamente, igual, este primer torneo deportivo, pues, tuvo mucho, mucho alcance, participaron alrededor de 300, eh, compañeros y compañeras, y, pues, la verdad es que les gustó mucho. Nosotros, eh, en este entendido, pues, queremos más deportes o competencias de aportes, competencias, eh, de ejercicio también, pues, para seguir, eh, generando una cohesión en la, en la comunidad estudiantil. Siguiente, por favor. Eh, otro punto a destacar, y yo creo que es muy relevante, es el tema de la compañía de Rigoberta Menchú, que es un premio Nobel de la Paz. Eh, la compañía de Rigoberta Menchú, actualmente se encuentra en la planta docente de la Facultad de Derecho, y creo que refleja un claro compromiso de la Facultad de Derecho por el apoyo y la promoción, así como la protección de los derechos humanos. Eh, de la misma manera, pues, considero que, eh, actualmente la Facultad de Derecho ha realizado en los últimos planes de estudio una transformación, eh, bastante importante en la transversalidad de los derechos humanos, eh, al menos en mi plan de estudios que fue el anterior, tenemos ya unas bases importantes, y en el nuevo plan de estudios, pues, ya tenemos un acercamiento más transversal en todas las materias. No es lo mismo que estemos platicando un poquito de los derechos humanos, su promoción y su protección, a que los vivamos día a día con nuestros maestros, o nuestras maestras en las mismas aulas. Eh, siguiente, por favor. Eh, otro concurso que realizamos, eh, en este entendido, este fue el tema del concurso oratoria. Eh, para el concurso oratoria lo que se realizó fue que se invitó a todas las universidades que gustasen acudir. Eh, acudieron aproximadamente, eh, seis universidades de diversos estados, y pues, participaron, y conseguimos igual que fue un espacio muy nutritivo. Eh, en sí, pues, tenemos una visión de los derechos de que se tienen que crear, eh, en este sentido de la promoción, pues, espacios que, que promocionen, este, los derechos que se ejecuten, que se hagan valer, y que se disfruten. Entonces, eh, en los concursos oratoria que igual planeamos se hagan de manera recurrente, pues, lo que buscan es eso, generar espacios para el disfrute de, de los derechos culturales, y, este, la adecuada protección y fomento de los mismos. Siguiente, por favor. Eh, pues, esto sería todo por nuestro momento, maestro. Eh, si usted esperamos, eh, continuamos con la anémica, y si regresa Esther, pues, platicamos un poquito de, del tema pendiente que nos faltó. Como usted nos indique. Muchas gracias, Rubén. Apreciamos muchísimo la exposición que nos has, eh, realizado, con la que también intervino en parte Esther. La verdad, muy, muy, muy completo, y además, muy, eh, satisfactorio y útil conocer todo lo que como consejeros, eh, técnicos, en este caso de la facultad, pues, están llevando a cabo en beneficio de toda la comunidad. Eh, Esther nos había comentado que ella está invitada a un evento del, justamente, al consejo universitario, y está en esas instalaciones con el consejo, entonces, está buscando la manera de poder incorporarse, porque tiene problemas de señal, pero bueno, en cuanto le sea posible, estará con, con nosotros. Y, bueno, empezaríamos, entonces, si incorporamos a Esther en cuanto le sea posible, pero yo invitaría, entonces, ya a nuestras compañeros, con nuestras compañeras, compañeros, que están acompañándonos en esta sesión, en la que, por cierto, les agradecemos su presencia, les invitaría ya a que iniciemos el diálogo, vamos haciéndolo con Rubén, y, eh, les digo, si más adelante se incorpora Esther, también lo complementamos con ella. Alguien que quisieran, eh, hacer algún planteamiento a Rubén. Juan Manuel Sandoval, por favor, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, este, por. Mi pregunta sería, ¿cómo, como consejeros técnicos, es un reto para ustedes, pues, promover los derechos humanos, siendo que, anteriormente, pues, la comodidad estudiantil tenía una imagen un poco negativa sobre las consejerías, y en este semestre han promovido mucho, este, pues, los derechos humanos, ¿cuál es su mayor reto, pese a la figura que antes se tenía sobre las consejerías? Este, sí, claro, pues, la verdad es que el tema un poquito, eh, no ha sido tan, tan complicado, porque yo creo que las personas se dan cuenta cuando estás realizando un trabajo, bueno, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Ya, ya de ahí puede haber críticas positivas, negativas, pero creo que una persona percibe cuando está realizando el esfuerzo, este, actualmente lo que nos ha servido muchísimo, y como lo comentaba al inicio, es el diálogo. Más allá de venir con, con planes salvadores, venir con proyectos, pues, gigantescos, y decirles con esto va a solucionarse todo, lo que hemos promovido, pues, ha sido un diálogo y escucharles directamente, y analizar cómo podemos llevar a cabo lo que nos piden, ¿no? Ahorita, pues, este, yo creo que uno de los temas más relevantes que se ha atendido ha sido el tema de seguridad, porque, pues, yo creo que hemos visto algunas publicaciones de inseguridad en Ciudad Universitaria, creo que era una cuestión que eventualmente iba a llegar por el regreso a clases presenciales, y porque, pues, Ciudad Universitaria es un espacio muy grande, e inclusive, pues, Ciudad Universitaria, la zona de Metro Copilco, y los exteriores, ¿no? En este entendido, pues, con estas situaciones de preocupación, de incertidumbre en la comunidad por la seguridad, pues, nos comunicamos con el responsable de la parte de la Facultad de Derecho y también la UNAM, y afortunadamente, pues, lo que se nos ha brindado es un poquito más de apoyo en la supervisión y en el apoyo de directamente, este, la vigilancia. Actualmente, la bahía de la Facultad de Derecho era como el punto más expuesto que teníamos en la facultad, y ya tenemos una patrulla de la UNAM que, afortunadamente, pues, se encuentra en un horario vigilando, tenemos personal de la universidad igual caminando, entonces, pues, lo que hemos tratado de realizar es, primero, tener el diálogo, ver cómo podemos resolver esa situación, volverlo a comentar, pues, ya un poquito en el equipo de trabajo y proponerlo directamente a la universidad. Otra cosa que también tenemos que agradecer es que la facultad y la misma universidad han tenido un diálogo muy abierto siempre con nosotros, y eso nos ha facilitado muchísimo la realización de proyectos y de gestiones estudiantiles. Muchas gracias, Rubén. Tenemos una, tenemos solicitando participación de Letlanetzi, tenemos una pregunta por escrito de Diego Navarrete, y después a Eduardo Pérez y a Luis Román, y estaríamos en ese orden. Entonces, Letlanetzi, si eres tan amable, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría preguntar que, ¿cómo exhortan a la comunidad con el cuidado del derecho a la protección de los datos personales? Sí, claro, Letlanetzi. Bueno, en la facultad tenemos un tema bastante sensible, y creo que en la universidad en general, con los datos personales, porque a lo mejor no les damos mucha relevancia en un primer sentido, porque decimos, como pues es mi correo, a lo mejor mi número de cuenta, y pues decimos, pues, ¿qué pueden hacer con ello, no? Lamentablemente, pues, en la facultad de la UNAMI, en cualquier lugar, siempre hay gente que busca hacer daño con estos datos, siempre ha ocurrido, siempre, este, está ocurriendo y siempre ocurrirá. Entonces, lo que hemos hecho de la, de la promoción con los datos personales es un resguardo absoluto de los mismos. Inclusive nosotros, pues, tratamos de no solicitar por ningún motivo datos oficiales de, de la institución suyos, ¿no? No solicitamos, este, sus correos institucionales, no solicitamos sus números de cuenta, lo más que les llegamos a pedir, pues, es un contacto de referencia, ¿no? O un correo ajeno de referencia, pues, para esa misma protección para que, pues, ni siquiera tengan la preocupación de que esos datos están, eh, almacenados o destacados en algún lugar, se vaya a hacer un mal uso de ellos. Igual lo que hemos, este, tratado de exhortar a la comunidad y les hemos comentado es que, pues, eh, ni a nosotros, ni a nadie más que la facultad les brinden esos datos personales, eh, ni para promociones, ni para ninguna situación, porque lo que puede llegar a ocurrir es que hagan mal uso de esos datos y se les llega a perjudicar de alguna manera. Muchas gracias. Y quizá un poco en ese sentido, Diego nos pregunta, eh, en el chat, si para la difusión de estos temas, tienen alguna página donde se publique la información. Sí, Diego, es, este, actualmente tenemos, eh, un medio oficial de comunicación, que es la página de las consejerías técnicas y universales de la Facultad de Derecho. En un momento les comparto el enlace y a través de ella, pues, realizamos todo tipo de publicaciones en beneficio de la comunidad que nosotros consideramos. Desde la publicación para la realización de eventos oficiales, eh, de la facultad o de la misma universidad, como ya platicábamos, de becas, de intercambios, de convocatorias para concursos, hasta proyectos que realicemos nosotros, y pues, también lo que les comentamos, eh, a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos, pero pues ahí está la página. Entonces, si en algún momento tienen alguna problemática, en cualquier afectación de sus derechos universitarios, pues, les podemos apoyar o asesorar al menos por ese medio, y les pedimos que nos envíen un mensaje. Entonces, en un momento les comparto el enlace, pero el nombre de la página es esa, consejerías técnicas y universitarias de la Facultad de Derecho, UNAM. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, y un poco aprovechando esta misma línea que estamos comentando, déjenme comentarles en nuestros acompañantes del día de hoy, que durante esta serie de conversatorios permanentes, que tienen un enfoque transversal, porque buscamos que llegue a toda la universidad, en todos los sectores, y en todos los ámbitos y campos que tenemos, hemos venido ya incorporando temas de interés general, ¿no? En la sesión anterior tuvimos la presencia de una persona orientadora comunitaria, que es una figura que tiene la UNAM, y que precisamente tiene, entre otras funciones, la de ir apoyándonos para la atención de algunos problemas muy particulares. Y dentro de la programación que tenemos ya lista para los siguientes, las siguientes sesiones, tenemos un encuentro con la Defensoría de Derechos Humanitarios y de género, ¿sí? Porque creemos que es importante, como decía Rubén y nos decía Esther, en algún momento, es muy importante que tengamos conocimiento de todos estos mecanismos y podamos acudir a ellos. Y bueno, en ese sentido nos da también mucho gusto tener la presencia de estudiantas, de estudiantes de preparatoria. Tenemos de estudiantes universitarios y también nos acompañan estudiantes del posgrado. Entonces, también la idea es que podamos permear en todos estos niveles de educación que tiene la universidad. Le pediría ahora a Eduardo Pérez, si es tan amable. Por favor, Eduardo. Claro, muchas gracias. Primeramente, permítame felicitarlos por el gran avance en favor de la comunidad universitaria que nos han brindado. Y en ese sentido, me gustaría preguntar cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado para la promoción de los derechos humanos y, en su caso, el apoyo a la comunidad universitaria. Gracias. Claro, pues antes que nada, agradecer tus palabras, Eduardo. Y en cuanto a las problemáticas que más nos han dificultado un poquito, pues a lo mejor fue al inicio del periodo que arrancamos en una modalidad virtual. Bueno, no había empezado el semestre, que fue aproximadamente por noviembre cuando comenzó nuestro encargo y era muy complicado comunicarnos con la comunidad por el tema, pues, de que no los veíamos. Mi compañera Esther es de décimo semestre, yo estoy de octavo semestre. Entonces, pues ya antes de la pandemia íbamos a tener una experiencia directa en la comunidad y es muy diferente la vida universitaria pre y post pandemia. Entonces, una de las mayores dificultades que hemos tenido fue la comunicación, porque, pues, no es lo mismo un mensaje en muchos sentidos. Desde un mensaje, pues, se puede interpretar de muchas maneras, este, por manera virtual. A lo mejor dices como no, pues nada más están haciendo promoción política o algo, ¿no? Y a lo mejor ya cuando tenemos el contacto presencial es muy diferente porque se siente el tono, se siente la intención, se siente la, pues, la misma dinámica muy diferente. Entonces, se nos ha hecho mucho más sencillo acercarnos a la comunidad de manera presencial, porque, pues, somos más escuchados y se nos toma un poquito más en cuenta y se involucra más la misma comunidad. Otro de los retos más complicados y que va en este mismo sentido es el de la pandemia. Actualmente seguimos con múltiples restricciones, tanto en el uso de los espacios de la Facultad de Derecho como de la UNAM. Por ejemplo, en algunas ocasiones estuvimos buscando cómo poder realizar un torneo o una exhibición deportiva de la Facultad de Derecho en diferentes ramas, como el torneo que estamos realizando actualmente fútbol, pero, pues, en deportes un poquito más de individuales. Los espacios que cuenta Ciudad Universitaria para ello, pues, son los que se encuentran en las canchas de prácticas, pero esas siguen cerradas todavía. La de Breca Olímpica también sigue cerrada y gran cantidad de los gimnasios de Ciudad Universitaria siguen cerradas, ¿no? Al igual que partes de los museos que tiene la universidad, recorridos e inclusive los mismos programas y proyectos de becas, pues, siguen reducidos. Entonces, eso un poquito nos ha complicado porque a lo mejor ya no está la misma oferta que teníamos antes de la pandemia, pero, pues, igual hemos estado buscando movilizarnos para atender eso por medio de visitas, a lo mejor yendo directamente a los tribunales administrativos, a la Junta Local de Conciliación y Abitraje y cuestiones similares. Muchas gracias, Rubén. Tenemos una, voy a hacer un pequeño espacio, tenemos una pregunta en el, en la, en la página de Facebook y alguien que se identifica como taco de carnitas hace una pregunta, es personalmente, ¿cuál sientes que es aún un punto débil a tratar? Me refiero a algún módulo que no esté bien desarrollado o planeado o que aún no puede estar dispuesto al goce de todos. Sí, creo que a lo mejor uno de los puntos débiles que contiene tanto la universidad como la facultad de, de derecho es la relación o identificación de las autoridades o los entes a los que podemos acudir. Creo que una de las situaciones con las que más nos hemos encontrado con compañeros es que estas personas creían que no había forma de solucionar el problema, que, que se tenían que quedar con la problemática y estas problemáticas iban desde que un maestro les puso mala calificación y ya no podían hacer nada hasta que habían tenido algún altercado personal y habían sido violentados, ¿no? Entonces eran situaciones de todo tipo de, de, de carácter y, y yo creo que a lo mejor lo que aún tenemos es ese sentimiento de que no hay forma de resolver las cosas de manera institucional, cuando no, pues si las hay, si tenemos las instituciones correspondientes y, y lo que hemos estado procurando, como les comentaba, era difundir cómo atender a las mismas y cómo, pues, poder obtener ese apoyo que, que tenemos, que la universidad nos brinda, entonces sería como ese primer aspecto de que a lo mejor en sí la comunidad no tiene como esa noción de que hay una institución que nos pueda apoyar y que se puede resolver un problema. Muy bien, muchas gracias. Estaremos pendientes por si alguien, a través de la, de la transmisión por Facebook, que se hace algún otro cuestionamiento y entonces regresaríamos y en este caso le pediríamos a Luis que nos plantee su inquietud. Si eres tan amable, Luis. Claro, excelente tarde. Primero que nada agradezco su invitación y en este sentido me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen a futuro para continuar permeando a la comunidad estudiantil a participar en este tipo de proyectos que, claro, enriquecen la formación académica? Claro, Luis, este, pues nosotros tenemos una mira un poquito a largo plazo. Nosotros somos conscientes de que el tiempo de la universidad como estudiantes, pues, es eventual, ¿no? Nuestra representación más joven es de cuarto semestre, entonces, pues, por lo menos quedan dos años en los que podamos trabajar, un año y medio en los que podamos trabajar directamente, pero tenemos un enfoque un poquito más de seguir generando proyectos de, de liderazgo sobre todo y de conciencia, pues, individual o colectiva, ¿no? Al final nuestra propuesta como equipo es que cuando salgamos, pues, las personas que quedan las generaciones inferiores ya tengan esta cultura de cómo acudir a las instituciones, cómo relacionarse y que sean críticos inclusive con las mismas instituciones, que mantengan una, una, este, situación crítica hacia los proyectos, hacia la facultad, hacia la misma universidad, pues, porque queremos principalmente que la crítica y, pues, a través de un diálogo respetuoso es lo que nos va a permitir, permitir seguir creciendo como comunidad, como facultad de derecho. Creo que actualmente la facultad de derecho y la UNAM ha tenido un buen periodo de estabilidad, de progreso a pesar de la pandemia y, pues, ha reflejado, ¿no?, en los rankings internacionales de las facultades, en los premios que se ha recibido y en la misma identidad y voluntad de los estudiantes. Creo que el panorama que tenemos hoy es muy diferente al que tenemos hace dos años, que había un malestar mayor. Entonces, pues, lo que hemos tratado de realizar es que a largo plazo se sigan generando estas situaciones de conciencia, de crítica y de diálogo. Muchas gracias. Entonces, con el objetivo de ir creando precedentes, que después dirían los abogados, esos precedentes se conviertan en una costumbre obligatoria, ¿no?, y que estas buenas prácticas que están llevando a cabo se conviertan más adelante en algo cotidiano, en el trabajo que lleven a cabo nuestros consejeros en la facultad, y por qué no decirlo, en otras escuelas o en otras facultades. Muchas gracias, Rubén. Ahora le pediríamos a Jimena Pérez, si es tan amable de plantearnos sus inquietudes. Jimena. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio, Rubén y Esther. La verdad es que han hecho un gran trabajo. Se nota, la verdad era algo que se necesitaba en la facultad. Yo estoy estudiando en el posgrado, y bueno, en ese sentido, pues, decirles, chicos, que está muy padre lo que están haciendo. Me hubiera gustado que cuando yo tuve una licenciatura, hubiera proyectos como los que ustedes están haciendo, porque hubiera ido mucho a la integración, ¿no? En mi caso, tuve un grupo muy reducido de amigos. Y, bueno, lo que yo les quería decir es que ustedes también se pueden apoyar con el posgrado, ¿no? Son, pues, tienen ya otra experiencia, otra revisión, y pudiésemos desarrollar a lo mejor, si a ustedes les interesa, proyectos en la parte académica, conjuntos, ¿no? A lo mejor quizá no tanto deportivos, o sí, que también ayudaría mucho, pero de investigación, yo creo que uno de los puntos que tenemos que reforzar en la licenciatura es la investigación para cuando los alumnos llegan al posgrado. Entonces, pues, chicos, ahí tienen un área para empezar a trabajar y jalar a los chicos y reforzar eso para seguir trabajando a favor de la facultad y la universidad en investigación y también a lo mejor en buscar otras prácticas, ¿no? Como, por ejemplo, profundizar en los ejercicios de estudios de casos, lecturas de sentencias, unas cosas que de repente como que no trabajamos tanto o se trabaja poquito, pues ahí está la propuesta, chicos. Muchísimas gracias y bueno, sería todo. Sí, muchísimas gracias, Jimena. La verdad es que valoramos muchísimas palabras y aceptamos todo tipo de propuestas críticas. Estamos muy abiertos al diálogo y nosotros estaríamos muy abiertos a colaborar de la manera, pues, en la que podamos realizarlo. Maestro, igual me parece que Esther ya pudo conectarse, entonces, si gusta que ella responda a las preguntas en el tiempo que queda para que igual pueda participar un poco más. Muchas gracias, Rubén. Esther, nos da mucho gusto que hayas podido reincorporarte. Sabemos que hay una serie de problemas técnicos donde te encuentras, además de otros compromisos que que estás dejando de lado por acompañarnos, pero bueno, si tú quisieras de lo que estabas exponiendo agregar algo antes de que pasemos con la con las últimas preguntas que tenemos en la lista. creo que bueno parece que sigue teniendo dificultades esther vamos a darle la voz a jarcae fernández que tenía que había pedido participar si eres tan amable jarcae f perdón no sé si lo pronuncié bien yo no no hay ningún problema muy buenas tardes a todos bueno primero que nada yo creo que te puedo agradecer en primera instancia muchas gracias por el compromiso y por hacer toda esta promoción y protección de los derechos humanos porque si bien todavía yo como un estudiante de preparatoria no he entrado aún a la facultad es muy bueno y muy grato de tener toda esta ayuda hacia nosotros porque es una gran orientación muy 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 buena y muy efectiva para que al momento de nosotros ingresar sea mucho sea un poco más fácil llevando un camino correcto hacia todo lo que nosotros queremos ver entonces muchas gracias por eso y bueno mi pregunta es ¿por qué tipos de medidas han optado para hacer efectiva la propuesta de promoción de protección a la comunidad estudiantil y dónde se puede facilitar el encontrar esa ayuda? claro yorka 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 este bueno antes que nada pues igual agradecer tus palabras como le comentaba a jimena las volvamos mucho y un poquito en esta información bueno cómo encontrar la información cómo obtener este acercamiento tenemos la página oficial que ahorita les les pongo el enlace en la transmisión de facebook si puedo se las dejo al final de los comentarios y bueno también tenemos la directamente los medios institucionales de la facultad la página de la facultad de derecho pues constantemente publica no sólo de eventos culturales sino también de cómo podemos acudir a entes que nos puedan apoyar en situaciones de vulnerabilidad tenemos desde el espacio jurídico de la facultad donde podemos recibir asesoramiento y directamente realizar una denuncia tenemos la defensoria universitaria este tenemos el tribunal universitario y tenemos otros entes ya especializados a temas en particular entonces hay que estar atentos a la página de la facultad de derecho un amo oficial e inclusive si accedemos a la página por medio de internet a la página virtual ahí podemos acceder a diferentes apartados en el apartado de alumnado vienen un apartado específico que es este de tus derechos universitarios y pues se viene toda la información de contacto para el tribunal universitario para la agencia universitaria y para las demás gentes en los que podamos encontrar apoyo muchas gracias y bueno complementando un poco lo que dice rubén decirte ya y a ti y a todas y a todos los que nos escuchan el programa universitario de derechos humanos es un programa de la unam es un programa que está dirigido a toda la comunidad y esta comunidad abarca por supuesto las escuelas preparatoria los sh es todos los campus que tenemos y en todas las disciplinas buscamos ser en ese sentido transversales de toda la universidad y por supuesto que el programa universitario de derechos humanos de la unam se pone a las órdenes de todas y de todos ustedes para lo que puedan ir requiriendo también y por la orientación que en materia de derechos humanos pueden llegar a requerir es un programa de la universidad para los universitarios y en ese sentido todos somos universitarios gracias Eduardo si fueras tan amable claro muchas gracias vaya retomando un poco la idea que se ha estado dando respecto a otros planteles de instituciones de la universidad en mi caso yo vengo de la nacional preparatoria la número dos y me gustaría preguntar de alguna manera que aconsejaría para la promoción de los proyectos y el apoyo a la comunidad en este caso en distintas situaciones o problemáticas que se puede llegar a tener como estudiantes en otras instituciones de la comunidad universitaria en general sí Eduardo creo que a lo mejor ustedes la tienen un poquito más complicada a nivel bachillerato porque no hay una no hay una adecuación tan tan grande como lo he visto en la facultad al menos yo platicándolo desde mi punto de vista yo igual vengo de escuela nacional preparatoria y pues ya posteriormente ingreso a la facultad entonces pues yo noto una diferencia muy grande en la promoción y la protección de los derechos humanos y derechos universitarios en ambas instituciones creo que lo que a ustedes les debe corresponder pues es ustedes que ya están conscientes de esta situación que ya tienen esta formación pues ustedes encabezar esa misma difusión y esa misma protección yo soy un fiel creyente de que la organización pues de manera colectiva es una un beneficio muy grande para la comunidad y creo que ustedes podrían formar pues pequeños grupos de difusión donde ustedes mismos compartan la información ustedes mismos creen en las de difusión y y pues también se apoyen ya los medios oficiales que están construidos como mencionaba pues el maestro al igual que el programa universitario de derechos humanos de la UNAM que está para toda la comunidad muchas gracias Rubén y bueno aquí lo que tenemos también a lo mejor sería una buena propuesta la que derivaría de lo que dice Eduardo es que tanto en tu caso como consejero técnico y en el dester como consejera universitaria pudieran llevar a cabo de alguna manera el planteamiento de de algún tipo de programa de formación o de difusión hacia las escuelas preparatorias SH para desarrollar parte de estas buenas prácticas que están haciendo ustedes y entonces que ustedes que tienen ya esta experiencia de lo que están haciendo en las facultades en puedan además llevarlas mostrarlas y como decíamos ir generando estos precedentes que terminen convirtiéndose en una en un hábito en una costumbre de actuar entre los universitarios dejamos ahí es una es algo que surge del diálogo que estamos teniendo una propuesta ustedes piensa en la madura en la y y en su caso consideren la viabilidad de la misma dejamos ahí el punto y bueno tenemos también a Jorge Alberto en la lista de quienes ha pedido participar entonces Jorge Alberto si eres tan amable por favor sí buenas tardes de si se me escucha sí sí se escucha ok bueno pues primero tengo que tengo que agradecer no todo este esfuerzo que se está haciendo pero pues creo yo o o pienso que siempre va a haber como un algo que corrompa todo este progreso que se que se lleva no con base a esto me gustaría preguntar como a qué retos se enfrentan para la la inclusión de las personas no es decir creo que siempre se puede llevar un congreso pero puede haber alguna acción que lo retrase o incluso hasta lo deteriore a qué retos se enfrentan ante todo eso hola no sé si ya se me escuché bien si ya se te escuchó muy bien ah bueno pues justamente ahorita ya pido una disculpa como por algunos errorcillos que tuvimos y justamente desde la implementación de derechos humanos como ya lo platicó mi amigo y compañero Josué digo Rubén parece que volvimos a tener algún problema técnico bueno vamos a esperar a que Esther pueda resolverlo de nueva cuenta y si no tienes inconveniente Rubén que pudiéramos continuar con lo que nos estaba planteando Jorge sí maestro sin problema ya como nos adelantaba Esther un poquito este yo creo que la misma promoción de los derechos humanos es un concepto que tiene las bases para protegerse pues por sus mismos principios de creo que la mejor más importante es de progresividad este en este sentido pues todos los avances que tratamos de realizar los realizamos con un enfoque de que no se afecta a nadie analizamos pues cuáles son los inconvenientes que podrá generar las afectaciones y cómo podemos hacer el ajuste del proyecto para que no se afecte a ninguna persona a ninguna comunidad o ningún este individuo de la universidad y ya posteriormente que hemos realizado ese análisis y que corroboramos que en efecto sólo se va a generar este pues bienestar se va a generar una mejora lo es que lo ejecutamos lo llevamos a la práctica entonces creo que ya rapidísimo creo que pues la mayor dificultad o el mayor reto sería pues a lo mejor no ser el análisis adecuado o no gestionar de manera adecuada un proyecto y pues a lo mejor por hacerlo un poquito rápido por hacerlo por hacerlo pues algo salga mal y se termina afectando a alguien muchas gracias Rubén y bueno me parece que ese es un punto que tendríamos también que considerar no solamente en el caso de la actuación en consejo universitario consejos técnicos sino en general en las actividades que se desarrollan es importante que tengamos bueno en este caso las instituciones los órganos colegiados la normatividad que lo rige en ese sentido las funciones y los objetivos que los alientan pero también algo que es muy importante es que las personas hombres mujeres que los integran tengan la vocación de llevar a cabo lo que corresponde y en ese sentido esta vocación está este espíritu universitario que estamos ahora viendo con gran orgullo en nuestros ponentes en Esther en Rubén el día de hoy pues es lo que va alentando el que se lleven a cabo esas actividades yo considero que efectivamente en algunas ocasiones puede haber algunos puntos de quiebre pero que tenemos que trabajar conjuntamente todos todas en la universidad para ir fortaleciendo esos principios y esas bases en todas y en todos nosotros de tal forma que nuestro trabajo cotidiano esté encaminado a lograr que los objetivos de la universidad donde nosotros somos una parte importante hombres mujeres se cumplen y y si nosotros en el caso por ejemplo de Rubén y de Esther si seguramente si ellos ven que hay alguna parte donde empieza a aparecer es que bajarse algo de lo que está realizando pues fortalecer las acciones en ese sentido entonces me parece que es el gran reto el hacer estos estas actividades permanentes del hacer tener esta vocación transmitirla difundirla que la vayamos sembrando en otras mentes y espíritus universitarios y que ello nos permita fortalecer aún más a nuestra universidad yo le me parece que tuvimos ya finalmente las dificultades con Esther para que pudieran volver a conectarse entonces Rubén te preguntaría si hubiera algo que quiseras tú señalar para ir cerrando ya la el conversatorio del día de hoy este sí maestro pues únicamente dos cuestiones muy graves la primera pues invita a toda la comunidad que se involucre independientemente de que tengamos una diversidad y pluralidad de ideas nuevamente somos muy afines a a a la creencia de que el diálogo es lo más importante y pues invitamos a la comunidad que participe a que haga proyectos a que exprese quejas ya que sea críticos y ya por último maestro pues agradecer personalmente a la invitación a usted agradecer al maestro Luis Raúl agradecer pues al mismo programa por esta noble noble causa y pues agradecer muchísimo por la invitación al contrario a nombre del maestro Luis Raúl González Pérez que es el coordinador del programa de los derechos humanos el cual les reitera me pidió que lo hiciera le reitera su agradecimiento por haber aceptado asistir a la sesión del día de hoy a nombre del coordinador y del propio programa agradecemos su participación la de todas y todos los que tuvieron a bien acompañarnos también desde la sala de Zoom ha sido un día bastante con una sesión bastante provechosa y además para el programa es una razón de no me satisfacción el que tuviéramos en la sesión alumnas y alumnos de preparatoria de nivel universitario y de posgrado porque el objetivo de estos conversatorios es ese decía yo el que podamos llegar trabajar platicar con toda la universidad y el haber tenido el día de hoy en esta sesión nuestros tres niveles de educación nos resulta muy grato a todas y a todos agradecemos la atención los invitamos a nuestra próxima sesión los el segundo viernes de cada mes estamos en transmisión a las doce horas en estos conversatorios permanentes construyendo caminos para los derechos humanos muy buenas tardes que terminen excelente el día hasta luego muchas gracias hasta luego y 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